En el video de hoy, bros, me voy a pasar por un nubcito en el CA3, pero con la fruta rocket guardada en mi inventario. Esta vez lo haremos en el CA3, a diferencia de los otros videos, porque le daremos una lección a esas personas que subestiman esta nueva fruta. Pues a ver, la fruta Kilo no era tan buena como esta, pero después del rework, la verdad es que esta fruta es bastante, bastante buena. Así que si quieren ver qué fue lo que pasó y cómo le dimos una gran lección a estos chavales, quédense hasta el final de este video. Y no olviden dejar un delicioso like, que si este video llega a más de 5.000 likes y ustedes comentan la palabra nubcito ahí abajo en los comentarios, yo estaré regalando una fruta rocket permanente en el próximo video. Y a ver, seguro ustedes dirán, Legolas, pero esa fruta está demasiado barata, yo quiero una leopardo, una fruta que realmente valga la pena. Bueno, pues sí, tú que estás viendo este video, también te voy a dar una gran lección, pues esta fruta no es como parece. Y bueno, pana, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. Let's go. Hey chicos, estoy en el CA3, aquí en Mansión Tortuga, y vean eso, ahí hay dos chavales, uno con fruta buga y otro con la rumble, se andan metiendo unos guamazos. Y creo que es momento de meterme para ver si puedo sacar un poco de bounty. Venga, se muere, toma, 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 se muere, se muere. ¡Toma! ¡A casa, pete! ¡12.000 de bounty, let's go! ¡Sí! ¡Ojito que vino el otro chaval y me pone, oye tocino tonto, vete de aquí, ese era mi bounty. A la bestia, chicos, creo que me acabo de meter en un gran problema, y es que el bro ya la había dejado con muy poca vida, y yo solo llegué a rematarlo con mi fruta rocket, wey. Vete, falsea uno con tu fruta rocket. ¡A la bestia, no! ¡Y tenía una fruta en mi... ¡No! ¡Perdí una fruta, wey! ¡Y tenía la fruta rocket en mi inventario! ¡Oy, pero vean, esperen un momento! ¡Otra vez están peleando ahí esos dos chavales! ¡Y lo tienen muy poca vida! ¡Oy, la bestia! ¡Ey, ey, 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 se me acaba de ocurrir algo! Me voy a meter otra vez y voy a volver a matar en el último segundo para yo ganarme un poco de bounty y recuperar mi muerte. ¡Venga, me meto, eh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahora maté al otro! ¡Ahora maté al otro! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Ya haces tocino y ya es la segunda vez que te metes! ¡Perdón por matarte, pero es que el otro me quitó bounty también! ¡Sólo pudiste matarme porque estaba a un tiro! ¡Te aprovechaste de mí! ¡Y eso! ¡No, no voy a aceptarlo! ¡Me acaban de matar, wey! ¡Me quitaron mucho bounty otra vez! ¡Hijo de su bomba madre! ¡Le voy a poner en su mandarina, wey! ¡Ey, chicos! ¡Estos, weón, se ven que eran compas! ¡De hecho, no creo que se estén peleando para quitarse bounty entre ellos! ¡Esto está muy extraño! Y es que vean, otra vez ahí están esos dos pichones dándose unos buenos merequetazos Y estos bros de verdad, pues parecer están entrenando No sé qué rayos están haciendo ¡Eh! ¡Quiero jugar PvP con ustedes! ¡Quiero jugar PvP con ustedes! ¡Déjenme jugar! ¡Déjenme jugar, wey! ¿Eh? ¿Un nubsito? ¡Yu! ¡Guácala! ¡Sácate al CA1! ¡Nunca nos ganarás en PvP! ¡Menos con la fruta Rocket! ¡Qué pesados son los dos! ¡Yo solo quiero jugar con ustedes! ¡Además, la fruta Rocket es mejor ahora que la Kilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los nubs son ustedes! ¡Por no saber usarla! ¡¿Qué dijiste, tocino tonto?! ¡Pide una disculpa antes de que te reventemos! ¡Jamás! ¡Ustedes solo subestiman el poder de mi Rocket! ¡Déjanos practicar a gusto! ¡Vete de aquí, tocino! ¡A la bestia! Sí que aquí en el CA3 bulean mucho a los pelotocinos, eh, wey Muchísimo más que en el CA1, de hecho ¡Sí! ¡Ya vete! ¡Que estamos en horario de entrenamiento! ¿Para qué entrenan? ¡Estamos en un clan para jugadores de PvP! ¡Yo quiero entrar! ¡Yo quiero entrar, wey! ¡Méteme, méteme! ¡Jamás podrás entrar! ¡Eres solo un pobre tocino con la fruta Rocket! ¡Además, tienes que ganarle a nuestro capitán 30 millones de Bounty! ¡Y tú eres un noob! ¿What? ¿Tu capitán es 30 millones de Bounty? ¡Sí, tonto! Así que mejor ¡Vete! ¡Pero si les gano a ustedes, ¿puedo ir con tu líder? Mi amigo Gohan es el más malo del clan Si le ganas, podrás entrar ¡Ey, a ver! Si te gano, Gohan, ¿me llevas con tu líder? ¿Qué dices? ¡Pero si te gano, desinstalas Roblox! ¡Para siempre! ¡Hala! Tú sí que eres muy mala onda, pero está bien Trato hecho tonto ¡Ay, bros! La verdad es que ese chico se cree demasiado Porque está en un clan solo para jugadores de PvP Y bueno, pues se burla mucho de mí Porque soy un tocino con la fruta Rocket Pero, ey, él no sabe que la fruta Rocket La verdad es que está muy cheta últimamente Así que, ey, vamos a darle una lección a este pichón Venga, que empiece el 3, 2, 1 ¡Empiece la batalla! ¡Papus! Agarro mi God Human y se la aviento A ver si es cierto que es muy bueno, pichón Toma, wey Y tratar de quitarle ese haki de visión Que seguramente ha de tener ese pana Y... Le doy por acá No le doy Vente, vente, vente para acá, wey Vente para acá, a ver si es cierto, pichón Y pum Toma por aquí así Vamos a quitarle el haki de visión Es un manquito Es un manquito ¡Uy, se lo quité, wey! ¡Se lo quité! Toma ¡Pum! ¡A casa, Peti! ¡A casa! ¡A casa, Peti! ¡Epa! ¡Uy, que lo tenemos muy poca vida, wey! Lo tenemos a la mitad de la vida, wey Vente para allá, wey Vente para allá No te me vayas a acercar No te me vayas a acercar ¡Uy, le di, le di, le di! ¡Buenísima! ¡Y roquetazo! ¡Roque, no, no, no! ¡Uaaa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que se lo mato! Toma ¡Papus! ¡Ya casi lo mato! ¡Ya casi lo mato! ¡Ah, conmigo human, wey! ¡A casa, Peti! ¡Ja, ja! ¡Qué malo! ¡Te ganó un tocino! ¡Wey! ¡La fruta está muy rota! ¡Además, parece hacker! ¡No manches! ¿Cómo voy a parecer hacker? Si ni siquiera has de usar la pinche roquet Y le gané a este wey manco Bueno, un trato es un trato Así que, ¡llévame con tu líder! Ok, es tu día de suerte Ven, sígueme Ok, ok, a ver Vamos a seguir al pinche Gohan A ver a dónde nos lleva Ok, a ver, chicos Pues estos chavales me trajeron A esta isla de castillo embrujado Y no sé dónde está el jefe Ya, llévame con su líder, wey El jefe está adentro de ese castillo Ok, ok Entonces me voy para allá Para reventarle a su mandarina en gajos A ver, ¿dónde está? Pinche líder feo ¿Dónde andas? Aquí no hay nadie, wey What the fuck? Eh, aquí no hay nadie, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está su líder? Ay, pero si eres un tocino tonto En ese no En el otro castillo Ok, debe estar en el castillo de por acá Vamos a ver, vamos ¡Oh, la besia! ¡Ay, ay, ay, chaval! Bro, tiene la nueva espada Tiene raza B4 Y, madre mía Tiene la portal, wey Es jugador de portal También tiene el nuevo estilo de pelea ¿What the fuck? Este men está súper roto Y mejor ya vámonos, ¿no? Ok, ok No voy a ser miedoso Voy a ir a hablarle A ver si es cierto Es que yo quiero entrar a este clan de PVPs, wey Hola Este, eh Quiero unirme a tu clan Por nada más no me hagas nada, wey Por favor Hola, tocino Al parecer eres un jugador bueno Por eso te trajeron conmigo Uy, 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 uy No sé qué decirle, wey Estoy muy nervioso Ya está, me hice popo en los pantalones No quiero ser grosero contigo Pero no aceptamos que te unas al clan Pero, 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 pero ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas, wey? Se ve que apenas llegaste a CA3 No posees la habilidad suficiente para ser de mi clan Además, su fruta es realmente mala Este wey se cree mucho nada más porque ya consiguió todo de la nueva actualización Y porque está muy mamado Y porque tiene 30 millones de bounty Y no, la fruta rocket es buena Después del update es muy buena En serio, te lo prometo Es más, te regalo una ¿Me estás faltando al respeto? Este, no Bueno, si no la quieres, la guardo No hay problema Pero no dejaré que me subestimes por ser un tocino con rocket Te daré una sola oportunidad Si me quitas la mitad de vida Te dejaré unirte a mi crew Mmm, ok Eso es un trato justo Ven, sígueme Haremos el PVP Ok, ok Ahora vamos a seguir a este chaval Vamos a seguirlo Bueno, pues chicos Allá se encuentra el líder 30 millones de bounty Con el nuevo habilidad Con la fruta portal Con la nueva espada Con todo prácticamente nuevo Con 30 millones de bounty Chicos, estoy muy nervioso realmente Y esta batalla empieza en 3 2 1 Y... Venga, ya empezó, wey Ahora sí, pincho, no Yo me voy Yo me voy Uy, la activo está buenísimo ¿Con qué le quité? Toma, ahora sí, wey Ahora sí, wey Toma, 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 toma Toma, toma, toma A casa, pete A casa A casa, petongas Eres manco Te acabo de combiar Y hacer un one shot, wey Ja, ja, ja Te gané, tú Tú eres malo Te subieron la cuenta, wey Ja, 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 ja De verdad ¿Crees que me ganaste? Me quité las estadísticas A la bestia Con razón, wey Yo dije No, hombre A este wey le acabo de hacer un mega combo Con un montón de daño Pero no A la bestia Creo que No, definitivamente Sí Sí, mamú Y es que si ponemos atención De hecho, este chaval Sí que tiene 30 millones de bounty A ver, le acabo de quitar un poco Y por eso tiene 29.9 Pero, bro De verdad Este chaval Sí que está muy mamado Esta vez Te jugaré con una fruta Que nunca has visto ¡Oh, la tiene en la mamut, wey! A ver, sí la he visto Porque este chaval Piensa que soy un noob Pero ¡Oh, la bestia Tiene en la mamut, wey! Se la está comiendo Se la está comiendo ¡Lol! Se acaba de comer Una mamut Bueno, pues ya se convirtió En mamut ¡Ah! ¡Oh, es más fuerte la rocket, wey! Es más fuerte la rocket Si la ha comido Con un god human, wey ¡Toma! ¡Cacha petugas! Le metemos un poquito Así de daño ¡Ay, wey! ¡Vean eso! Me mete mucho daño Con solo un cuernazo, wey Toma, vete para allá, pichón Vete para allá, pichón ¡Toma! ¡La hacemos! ¡Toma! ¡Cacha petugas! ¿Cómo que lo maté tan rápido? ¿What the fuck? ¡Ja, ja, ja! Eso no es cierto La verdad, si soy mejor que tú Eres un tocino Con perseverancia Y te dejaré Entrar a mi clan Pero antes Conocerás mi verdadero poder ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está convirtiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera, wey! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡La bestia, la bestia, la bestia! ¡Hijo de su mamá madre, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me acabo de reventar, wey Eres un tocino Con buenas habilidades Yo te entrenaré 5.000 likes Y te convierto En el tocino Más poderoso De Bloxfuts Más poderoso Más poderoso